nivel 224 level 224 y aquí estamos de nuevo jugando a tombstone donde solamente había 4 colores siguen los 3 bloqueadores extremos y bueno no seremos aplastados no hay posibilidad de morir y el truco esta en eliminar color por color cuando llegas al verde cuando llegas aqui hay que eliminar todos los verdes posibles para que no estorben y eso es el morado y practicamente el nivel ya esta pasado esto fue tombstone nivel 224 espero que les haya gustado el video ha sido de utilidad y hasta la proxima no 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 no